Muy bien, muy bien. ¿Quieres decirme algo mientras me aviso el bosquejo? Este año mi equipo me enorgullece. Tengo mi mano derecha a Jeff Mantor. Jeff y yo trabajamos juntos hace ya 17 años. Él me salva de situaciones complejas y evita que haga tonterías. Katherine es una navaja suiza si hablamos de decorar pasteles. Ella trabajó en Charm City Cakes mucho tiempo. Es muy buena editando todas mis ideas. Sonny Robinson trabaja en la pastelería Frit en Las Vegas. Sonny hace pasteles increíbles rápidamente. Natalie Seiderf es muy buena tomando una idea para transformarla en tres dimensiones. Es una de las mejores artistas pasteles.